El presupuesto que el gobierno ha presentado y ha formulado en este año o para el año 2021 de 1 billón 37 mil millones de pesos, obviamente que parece que prioriza la reducción del déficit y lo proyecta un 3% del Producto Interno Bruto. Este año obviamente que el déficit va a ser cercano al 9.9% del PIB y que para el próximo año el gobierno estima que va a obtener ingresos por un monto de 748 mil millones de pesos. Sin embargo nosotros pensamos que este monto proyectado de ingresos y recaudaciones podría estar incluso un tanto sobrevaluado por el hecho de que quizá la recuperación económica para el próximo año no será posible. Es obvio que también el gobierno está tratando de estabilizar el incremento de la deuda pública, sin embargo las proyecciones en este presupuesto del mismo Ministerio de Hacienda y Crédito Público ubica la deuda pública del sector público no financiero para el próximo año del 59% del PIB y esto es sin incluir la deuda cuasi fiscal del Banco Central. Es obvio que también parece que la prioridad va a ser el sector salud, el sector de construcciones de infraestructura y yo creo que eso es correcto. Obviamente que dentro de este contexto de crisis, de un menor presupuesto para fines de una reactivación, sin embargo los recursos que se obtengan en términos de los ingresos que el gobierno no proyecta obtener y también de todo el nivel de endeudamiento de los recursos del exterior, fuentes externas sean concentrados en aquellas actividades que tengan una alta rentabilidad económica y social y que sirvan obviamente para crear empleo y así recuperar los empleos perdidos. Es obvio que es un presupuesto que no refleja un carácter contracíclico por la magnitud de la reducción del déficit, pero lo importante es que los recursos que se reciban sean recursos que vayan a la prioridad de una mayor inversión pública y que esa mayor inversión pública en proyectos muy particulares, en proyectos que encadenen obviamente con el resto de los sectores para que entonces el sector privado pueda seguir expandiéndose y recuperar la actividad económica perdida.